De nueva cuenta, con esto vemos realmente quiénes son los verdaderos jefes de determinados grupos políticos de oposición que dicen ser, pues, grupos que favorecen a la población mexicana, pero resulta que los que tienen la batuta o los que tienen la dirigencia de estos grupos políticos no son los mexicanos, sino son los grupos empresariales de nuestro país. Y es que justamente los diputados del PAN, y en particular la diputada de oposición, también panista, Tere Jiménez, ante la Coparmex, un evento que se gestó, ella prometió ante la Coparmex votar en contra de la reforma energética. Y tú dices, bueno, ¿eso qué tiene peculiar? El PAN ya dijo que va a votar en contra de la reforma energética, y eso, pues, yo lo sé perfectamente. Lo que es peculiar es que esta bola de personas, en lugar de decir en ese evento, yo me comprometo ante los mexicanos a votar en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella llega y dice, yo me comprometo ante la Coparmex, que fue la que me pagó la campaña casi, casi, para que no pase esa reforma. Eso es lo que me preocupa a mí, que en lugar de dirigirse a la población mexicana, dice, no, yo me dirijo a la Coparmex, porque ¿quiénes son los que le pagan los milloncitos aquí a los colegas? Pues justamente son estas personas. Y es que uno de los argumentos presentados por parte de esta diputada, dice que es que la reforma del presidente atenta contra el libre mercado. Pues señores, también lo que se atenta contra el libre mercado es que exista, pues digamos, la relación tan agresiva entre poder político y poder económico. Y el día de hoy estamos viendo que poder político y poder económico, pues están igualitos, que el poder económico manipula al poder político. Eso también es una condición errónea para que existe libre mercado, pero pues lo estamos viendo con ellos. Entonces, le digo, solamente van a defender un libre mercado cuando tengan condiciones que les convienen. Pero la realidad es que sus acciones nos dejan todo lo contrario, porque en ese libre mercado, uno de los principales elementos es que el Estado no intervenga en materia política, en materia económica, y que el poder económico no intervenga en materia política. Pero ¿qué estamos viendo? Pues todo lo contrario, que el poder político está en el poder económico y el poder económico está en el poder político. Todo esto, todo esto, pues nos pone en gran duda. Pues todos esos spots, todos esos anuncios en donde salen estos diputados diciendo es que nosotros estamos en contra del presidente porque queremos protegerlos a ustedes, pueblo. Pero cuando hacen los eventos, en lugar de decir vamos a votar en contra de esto por el pueblo de México, yo me comprometo ante el pueblo de México. No, llegan y yo me comprometo ante el sector empresarial más rico de México y que vadió más impuestos que ningún otro. ¡A huevo! No, pues, verdad que es un poquito complicado entender estos posicionamientos por parte de estas diputadas y diputados que, pues de cualquier forma les digo, para nadie es un secreto. Esto ya sabemos, todo el bloque de PAN va a votar, pues, en contra de esta reforma y ya lo han dicho ellos de manera, pues, clara y directa. Pero, pues, esto fue lo que me sorprendió. Que en lugar de decir dirigirse a la población mexicana, dicen me dirijo y me comprometo, no ante los mexicanos, me comprometo ante la Coparmex, que son los que me dan de tragar. ¡Uy! Está un poquito difícil, ¿no? La situación que están presentando. Yo lo veo complicado, ¿no? Porque, pues, ellos son los que se dicen muy de mexicanos, ¿no? Muy de vamos a proteger a la mayoría. Pues, señores, la mayoría no tenemos un Porsche, no tenemos un Porsche, no tenemos un Ferrari, no tenemos un Bentley, no tenemos ese tipo de coches fuera de nuestras viviendas o no contamos con los superrecursos que a lo mejor cuentan estas personas. Entonces, cuando dicen que defienden a la población mexicana, pues, yo no entiendo a cuál. Pues, simplemente defienden al sector de los grupos empresariales que estuvieron a favor de la reforma laboral en la cual se generó el esquema de subcontratación o outsourcing, que violaba los derechos de los trabajadores, generando largas jornadas y, además de ello, con salarios miserables que incluso no permitían estar ni siquiera en un estado de bienestar. Todo esto, pues, bueno, les digo, a la Coparmex se le olvidó. Se le olvidó que, pues, la reforma laboral, en lugar de apoyar a la gente, pues, le dio una torre en términos de lo que elaboraba, con lo que obtenía. Y ahí no dijo nada. Dice, no, no, no. Además de que también el tema del outsourcing generó el apartado de que se valdiera impuestos. Todo esto se generó y eso no lo dijo la Coparmex. Entonces, que el día de hoy se hagan los muy pulcros y que es que nos interesan los mexicanos, por eso queremos quitar al presidente y a Morena. Ay, mis hijitos, mis hijitos, estos tipos, ¿a poco no se daban cuenta que también el tema de desvío de recursos del erario público, el tema de también tener un gasto gigantesco en el sector público a lo tonto, pero sin ni siquiera un beneficio a la población mexicana, también era un riesgo y nunca dijeron nada. También el tema de evasión de impuestos, pues, nunca dijeron nada. Entonces, eso eran también cosas que generaban peligro para la población mexicana y nunca se posicionaron con respecto a eso. Por todo esto, pues, la realidad es muy dura. Esa realidad que, pues, en los discursos muy interesantes, muy interesantes los discursos de estos grupos, pero, pues, a la hora de ejercer, pues, nos muestran una cara muy distinta. Nos muestran una cara que no creo que sea la adecuada, porque se supone que ellos quieren cambiar la imagen o percepción que tienen la mayoría de los mexicanos de que sus políticas solamente están enfocadas a los sectores más ricos de México, pues, no lo están logrando. Y menos con esto, comprometerse ante el sector de empresarios más importante y corrupto de México, pero, pues, no comprometerse entre los mexicanos, pues, está un poquito complicada la situación. Y algunos van a venir a decir, no, es que si defiendes al empresario, defiendes al mexicano. Bueno, ¡ah, caray! ¿A poco sí fue así? Porque en las reformas pasadas, en las laborales, se defendió mucho al empresario, pero se jodió mucho al trabajador. Entonces se cumplía eso, que si defiendes al empresario, se apoya mucho al trabajador, ¿no? Porque se le dieron esquemas para generar subcontratación, salarios que no daban a la población para estar en un estado de bienestar, y aún así se permitía operar. Incluso había algunas que ni siquiera les daban el apartado de seguro médico. Por eso les digo, esto es un absurdo en su totalidad, es un absurdo en su totalidad, por parte de este bloque opositor. Pero, pero les digo, cada quien va a sacar sus propias conclusiones. Ella, pues, ya colocó su posicionamiento para ejercer su voto como diputada de este partido, que, pues, ya dijeron, no, nosotros no vamos, pero, pues, uno de sus aliados, que es el PRI, probablemente sí vaya a participar y vaya a votar a favor de la reforma del presidente. Y les digo, no está votando, no va a votar a favor del presidente, a favor de esta reforma del presidente, porque es la madre Teresa de Calcuta, ni porque ya se redimieron de todas las acciones incorrectas. Si no, que como que se, como se percataron que la coalición de oposición PRI-PAN-PRD no les funcionó en las elecciones pasadas, o sea, que en lugar de obtener victorias, obtuvieron derrotas, o sea, se fueron en negativo, porque los puestos que tenían los perdieron y no ganaron nada, pues, lo que están buscando el día de hoy es cambiar un poco la percepción que tienen los mexicanos para en elecciones siguientes, pues, puedan obtener algún puesto de poder diciendo, bueno, ya ves, nosotros sí votamos a favor de una reforma que tú creías que te iba a ayudar a que el costo de la energía bajara. Todo esto, pues, al fin y al cabo, tiene un porqué. No les digo, esto no es porque están la madre Teresa de Calcuta, ni porque ya hayan redimido todos sus pecados en el pasado, no. Simplemente que responde a que necesitan una empujada, un empujoncito, para, pues, tratar de salir del hoyo en el cual se encuentran. Hoy en el cual también está en el PRD, y que su medida más desesperada para intentar salir del mismo hoyo es simplemente cambiar el nombre y el logo. O sea, así está la oposición. Y si no me creen, vayan a mi canal, vean la nota en donde les menciono justamente que la estrategia del PRD para salir adelante en las próximas elecciones no es reestructurar su partido, es simplemente cambiarse el nombre y su logo. Muy bien por estos señores. Les digo, decisiones bastante ridículas, pero, pues, divertidas, ¿no? Así de fácil. De ahí en más, si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.